La empresa Aguas de Barranca Bermeja informó que a partir del mes de febrero habrá incremento en la factura del servicio de acueducto y alcantarillado que será del 3.25% en cumplimiento a lo establecido en el artículo 125 de la ley 142 de 1994. Este incremento fue aprobado por parte de la Junta Directiva en el mes de diciembre del año 2018. Hay que tener claro que nosotros en la ciudad de Barranca Bermeja tenemos redes de casi aproximadamente de 40 años de antigüedad. Estos recursos son para reinvertir en estos sectores, es decir, mejorar estas redes y por lo cual vamos a mejorar la calidad del servicio. También hay que hacer el mantenimiento a la planta de tratamiento en la cual mejoramos también la calidad del servicio a los usuarios. José Enrique Parada Castellano, subgerente comercial de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, nos explica en cuánto puede ser el incremento para una familia en nuestra ciudad. Vamos a dar como un ejemplo a los Estratos 4, una persona que, ese grupo de personas está aproximadamente en un consumo de 20 metros cúbicos, 25 metros cúbicos, está alrededor de 60 mil pesos, está aproximadamente para pagar 5 mil pesos, es decir, pasa de 65 mil a 70 mil pesos aproximadamente. Estos recursos serán utilizados para nuevas inversiones en las redes de acueducto y alcantarillado y para la operación y mantenimiento de acueducto en la ciudad.